Y estamos de vuelta, mis amigos, a través de legalipico.com, bajo la dirección de nuestro buen amigo José Santoyo. Qué gran trabajo el que viene realizando José Santoyo junto a todo el equipo que elabora para legalipico.com. Por supuesto, allí el guerrero Bogarín, Leonardo Pirel Espina, entre otros colaboradores, este servidor Eduardo Briseño, el popular guardia, y todos con esa valiosa información en los diferentes hipódromos del país, Santa Rita, Valencia, La Rinconada, y a través de legalipico.com, usted, querido y querida amiga, consigue información gratuita semana a semana. Así que el portal del buen hipismo, www.legalipico.com. En nombre del Centro Hipico, el Sprinter, ubicado en Lecherías, como lo anunciamos, pues, tal cual o como lo anunciamos en nuestro microinformativo del día sábado, se une a uno más de nuestros valiosos e importantes patrocinantes a través de legalipico.com. El Centro Hipico, el Sprinter en Lecherías, vamos con un par de informaciones abiertas, informaciones por cancha, informaciones que le hicimos, en este caso, seguimiento durante toda la semana, y pienso yo que va a cruzar la meta en ganancia. A la altura de lo que será la cuarta competencia, estaremos disfrutando de la Copa Victorio Catanese. A la altura de lo que será la séptima competencia, tercera válida para el juego del 5 y 6, la Copa Alighieri, en un total de 10 competencias. Buen hipismo, estaremos disfrutando el día domingo en el hipódromo La Rincónada. Nos ubicamos a la altura de lo que será la segunda competencia, donde vamos a indicar al número 6, Gangnam Style. Número 6, el consentido de Miguel Cortés, el negrito, el cara blanca. Lo pueden observar en pantalla, qué gran condición, qué gran seguimiento. Le hemos hecho este ejemplar Gangnam Style y va a defender nuestro regalo para todos ustedes en la segunda competencia del día domingo en el hipódromo La Rincónada. Allí nos mudamos a las competencias válidas para el juego del 5 y 6, donde estaremos indicando nuestra segunda información abierta en uno de los eventos selectivos en la Copa Alighieri, la número 2, Tauquín, número 2, conversábamos con el agente de Glinder Betancourt, nuestro buen amigo Franklin Duran, quien por cierto esa entrevista esta semana a través de legalipico.com y bueno, confiado tanto de Glinder Betancourt, Franklin Duran, con la victoria de la número 2, Tauquín. Nos comentaba Franklin Duran que ahora sin Luna Santa, que ahora sin pelea debe ganar a su antojo. La número 2, Tauquín, va a defender nuestra segunda información abierta para todos ustedes. Estamos en el mes de lo que será el Gran Premio Clásico Simón Bolívar. Allí estaremos, Dios mediante, haciendo la cobertura para legalipico.com. Otra de las noticias importantes, a tan solo 8 victorias se encuentra Juan Carlos Ávila de las 2.000 de por vida. Qué gran entrenador, qué gran trabajo el que ha venido realizando Juan Carlos Ávila junto a su equipo de cuadra y es otro de los profesionales que estaremos pues allí haciéndole un trabajo especial, merecido trabajo especial al líder de entrenadores en la presente temporada, Juan Carlos Ávila. Un saludo para él, quien siempre pues es consecuente en nuestra jornada de entrevistas. José Santoyo, el director de legalipico.com, amigo de la casa. Y bueno, José Santoyo nos comentaba pues antes de iniciar nuestro micro que la próxima semana el Rancho Padova es un dividendo fijo, un dividendo mínimo. Me decía Guardi, qué robo es el Rancho Padova. Es el regalo adelantado de nuestro buen amigo José Santoyo. Realmente enviciado nuestro amigo José Santoyo ahí en el Rancho Padova, las costillas. Bueno, un saludo para ti, Santoyo. Sabemos que estás en sintonía allí disfrutando del micro informativo a través de legalipico.com. Y bueno, hermano, aquí te espero en Caracas para disfrutar allí en el Rancho Padova, de esas famosas costillas ahí en el Rancho Padova en La Carlota. Vamos de inmediato con esas informaciones totalmente gratuitas de nuestro buen amigo José Santoyo a la altura de la segunda competencia, el número 6. Gangnam Style coincide con nuestra información realmente impresionante. La condición de este negrito cara blanca de Miguel Cortés, presentado por Miguel Cortés y conducido por el jinete Pueyo. Yo pienso que va a ser, pues, difícil de derrotar. También así lo piensa nuestro buen amigo José Santoyo. De allí nos mudamos a la sexta, donde nos indica a José Santoyo con el aprendiz de moda, Serrano, la número 2. Kiss Me Again, número 2, en contra de Banana Split, en contra de las rivales de esta yegua, Kiss Me Again. Piensa José Santoyo que va a cruzar la meta en ganancia. Y me decía, guarde, una yegua que tengo aproximadamente tres semanas haciéndole seguimiento. Defiende, para mí, uno de los ejemplares más fijos en toda la semana. La yegua Speed y Dolfina fueron las palabras de nuestro buen amigo José Santoyo. Seguimiento por cancha de nuestro buen amigo José Santoyo. La número 12, Speed y Dolfina número 12. Para el resto de la información, tanto el día sábado como el día domingo para Santa Rita, Valencia, La Rinconada, usted debe ingresar semana a semana, día a día, a través de legalipico.com y disfrutar de esas informaciones abiertas de nuestro buen amigo José Santoyo. Para el clásico, Simón Bolívar, Toc Flak, lo pueden observar en pantalla, el Gigantón, más de 500 kilos, el consentido de Jorge Rangel, la triple coronada ninfa del cielo, más cracker, el ejemplar Dreaming of Gold, My Running May, y posiblemente estará participando, pues, estos animales ya mencionados. Lamentablemente, el ejemplar hermano Edgar estará ausente de lo que será el clásico Simón Bolívar por un problemita allí en la rodilla. Tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. Y el ejemplar Money Never Gold será conducido por Rigo Alberto Sarmiento. Otro de los ejemplares que pudiera estar allí completando la nómina de lo que será, pues, el gran premio clásico Simón Bolívar, el ejemplar Oldesís, que en meritoria carrera, arribó en un gran tercer lugar en el pasado Jockey Club de Venezuela. Esa es nuestra información, amigos. Recuerden que nuestros pronósticos, que nuestro microinformativo, llega a todos ustedes cortesía del inmejorable, cortesía, por supuesto, del Centro Ípico, el paseo en Puerto La Cruz. Y nuevamente, la más cordial bienvenida al Centro Ípico, el Sprinter en Lecherías, quien se une a uno más de nuestros valiosos e importantes patrocinantes. Nosotros nos despedimos esperando que nuestros pronósticos, que nuestros regalos sean productivos para todos ustedes. Por supuesto, que logren conseguir muchísimo dinero tanto el día sábado como el día domingo en el Hipódromo La Rinconada. Sigan con más y mejor información, legalipico.com